Yo soy la última intervención que vais a escuchar hoy, espero que lo hayáis pasado muy bien. Y efectivamente, mi mundo, igual que hablaba Concha, también tuvo esa chispa en la que yo descubrí que quería hacer informática. A mí la programación me parecía algo mágico. Y entonces, durante la carrera aquí en la Carlos III, descubrí que además lo que me gustaba era la inteligencia artificial y la robótica. Que básicamente, para decirlo muy rápido, lo que te permiten es trabajar con este tipo de robots que veis aquí. Este es mi Twitter, lo he dejado por aquí para que también podamos interactuar y me podáis seguir y nos digáis qué os ha parecido todo esto. Pero básicamente, yo empecé a trabajar con este robot cuando estaba terminando la carrera. Y de este robot, que aparentemente puede parecer muy simple, es muy bonito y sirve para ayudar, por ejemplo, a niños que tienen problemas de movilidad. O también sirve para ayudar a gente que tiene comportamientos en el espectro del autismo. Claro, yo quería más, ¿no? Y durante el doctorado, que es lo que me encuentro terminando ahora, pues tuve la suerte de ir a Estados Unidos. Y ahí fue donde me encontré con la pregunta que empieza mi presentación. ¿Y si los robots nos pidiesen ayuda, no? Allí me encontré una línea de trabajo en la que estaban participando muchos investigadores tratando de hacer que los robots colaborasen con los humanos y que no fuesen un mero reemplazo de nosotros. Entonces, lo que ellos intentaban era construir robots que tenían algún tipo de déficit, por ejemplo, no tenían brazos, y cuando se encontraban ante un problema eran capaces de interactuar con un humano y hacer que él les resolviese esa tarea. Entonces, de esa forma podemos ayudarnos unos a otros y cada vez progresar en la misma dirección, tanto ellos aprendiendo de nosotros como nosotros de ellos. ¿Qué pasa? Que, bueno, la investigación es muy grande. En mi caso, yo no me dedico específicamente a eso. Como decía ella que me ha introducido, yo me dedico a temas de coordinación donde hay múltiples agentes que pueden ser o no robots. Yo siempre pongo el ejemplo de Amazon, ¿no? De cómo funciona el almacén de Amazon, donde al final todo está automatizado. Y nosotros lo que nos encargamos es de, digamos, computar todo ese razonamiento desde que yo recibo todas estas órdenes que se hacen de pedidos a lo largo del día, cómo las proceso y cómo las envío, ¿no? Incluso la forma de dividir los paquetes entre los distintos camiones. Pero, además, hay una cosa que nos ha hecho hoy estar aquí, a nuestras cuatro, y como soy la última, pues la voy a utilizar un poco para recapitular, que es en la divulgación. ¿Por qué? Porque al final nos faltan referentes, sobre todo femeninos, es lo que hemos hablado, pero también nos falta que se nos vea, que se vea que en España se hacen cosas de ciencia y se hacen cosas de ingeniería y se hacen cosas tan increíbles como lo que os han contado ellas, ¿no? Y al final estos eventos son los que nos ayudan a contaroslo a vosotros en primera persona y a que se nos escuche en otros muchos sitios, ¿no? Como decía Concha, ella ha tenido esta opción de ir a la radio, de aparecer en una película como asesora. En mi caso yo lo encontré a través de Google cuando me dieron esta beca y que consistió básicamente en que me llevaron varias veces a Estados Unidos, también conocí a otras chicas de todo el continente europeo y también parte de Oriente Medio, y al final lo que pasa es que todo converge, ¿no? Entonces, con todo esto yo monté un evento aquí en la universidad que ha cambiado también la forma, digamos, de divulgar dentro de la universidad. Os invito a que lo busquéis en Google porque no he puesto un vídeo a posta para que lo busquéis y nos sigáis. Gracias, porque también hemos trabajado con institutos durante seis años y es un evento al que ahora mismo vienen 1.700 personas anualmente. Es un evento que se hace en marzo dos días y hablamos de tecnología, de ciencia, de matemáticas, de software, de inteligencia artificial, de todo. Nos juntamos aquí en este mismo auditorio y lo que intentamos también es a los institutos que vienen el día previo al evento, pues les dejamos cacharrear con todas estas cosas, ¿no? Impresores 3D, robots, hacemos talleres también de, bueno, de búsqueda de información o de software. Y os invito a todos de verdad a que consultéis esto porque ha sido algo mágico y algo que ha despertado en este sitio la unión de muchas áreas, de muchos puestos de trabajo, no solo investigadores sino también, pues técnicos, también periodistas, etcétera, que nos han ayudado a que esto siga adelante. Y para terminar, pues lo que quería deciros es que siempre tienen que decir que nadie te diga, ¿no?, lo que quieres hacer, como hemos visto antes en la obra. Al final yo siempre digo que nos tenemos que quedar con esta frase porque al final si no hubiésemos hecho todas, ¿no?, estos poquitos a poquitos, cada paso en nuestra carrera, no hubiésemos llegado a estar hoy aquí contándoos todo esto, ¿no?, y haciendo como un ejemplo para todos vosotros. Y al final, pues mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. ¿Cómo lo hemos conseguido nosotras? Con la investigación, con nuestra pasión y con las ganas de que España se convierta en un país de ciencia y que vosotros sigáis con ello todos estos años que os quedan por delante. Y nada más, espero que lo hayáis pasado muy bien. Me podéis seguir en las redes que os he comentado. Si tenéis cualquier duda, lo mismo. Y nada, pues esperamos veros aquí dentro de unos años o, quién sabe, igual sois los siguientes investigadores de algo súper, súper novedoso que todavía ni siquiera existe. Gracias. 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 Gracias.